Del 9 al 18 de abril se llevará a cabo un fenómeno en finca 6 en el cantón de Osa. Se trata del alineamiento a las esferas con el sol, por lo que se abrirá para que la población pueda observarlo, esto en un horario de 5 a 7 de la mañana. El sitio se encuentra en Palmar Sur de Osa, a 8 kilómetros del parque de la localidad carretera Sierpe. Cabe indicar que este sitio es extenso, por lo que hicieron un llamado a la población de que mientras estén en el lugar usen correctamente la mascarilla y que mantengan el distanciamiento entre burbujas. En el Museo Nacional explicaron algunos detalles importantes para que las personas sepan del tema. El alineamiento es un fenómeno que, desde hace años, se ha venido estudiando por arqueólogos extranjeros y costaricenses, incluyendo funcionarios del Museo Nacional de Costa Rica. Se da durante el Zenit Solar, que según información de Cientec, en Costa Rica se dan dos veces al año y es un fenómeno exclusivo de las regiones que se ubican entre las latitudes 23.5 grados norte y 23.5 grados sur. La fecha depende de la latitud exacta del observador y en el sur de Costa Rica sucede entre el 9 y 18 de abril y nuevamente entre el 23 de agosto al 1 de septiembre. Según lo que han estudiado los arqueólogos, la alineación de las esferas con el sol podría estar relacionado con ciclos agrícolas, calendarización básica y actividades ceremoniales. Esto aún es una hipótesis. La segunda fecha de este año será del 23 de agosto al 1 de septiembre. Para observar el alineamiento en estas dos fechas del año se dará acceso al sitio arqueológico en este horario especial, pero el museo en sí abre a partir de las 8 de la mañana. Si quiere conocer más acerca de las esferas, la cultura y la naturaleza de la zona, puede consultar en la página www.dikis.go.cr